Lo siento mucho, pero no estoy cómodo con Serkan a mi alrededor. ¿Por qué? ¿Qué problema hay? ¿No me lo quieres contar? Claro que quiero. Hablemos de tu comportamiento durante la cena, de los celos que demostraste. No digas tonterías, porque iba a estar celosa de Serkan. No estaba hablando de Serkan, me refería a lo celosa que estabas de Eda. ¿A qué dices? ¿De Eda? Sí, se te nota en la cara, en lo que haces y en lo que dices, que estás celosa de Eda. Ahora, puede que no te des cuenta de ello. Selin, ¿qué te ocurre? ¿Entiendes la situación en la que me pones? Mira, si quieres volver con Serkan, tendré que... No, no quiero volver. Quizá es que no me quieres lo suficiente, Selin, es eso. Ferit, no digas eso, por favor. Me has contratado solo para poner celoso a Serkan, ¿verdad? Claro que no. Te he contratado porque necesito tu ayuda. Muy pronto nos casaremos y uniremos nuestras vidas. No hagas esto, ya basta. Mira, Selin, soy de mente abierta. Soy un hombre moderno, pero también tengo un libre. Sé que Serkan es tu amigo desde la infancia, además de tu exnovio y tu socio, y lo acepto. Pero si todavía estás enamorada de él, déjate jugar conmigo o me harás daño. No estoy enamorada de él, Ferit. Oye, te lo prometo, créeme. Necesito algo más que una promesa, Selin. Tienes ante ti a un hombre perdidamente enamorado. Solo espero que sepas apreciarlo. Dejémoslo, me voy a la sala de conferencias. Hay que mandarle la presentación al señor Viron. Ya lo he hecho. Eres muy buena. En serio, chicos, dejadlo ya. Los dos sois unos aburridos. Hemos repasado la presentación unas 200 veces. Menos mal que Eda está aquí. Al menos ella es divertida. Yo también soy divertida. ¿Desde cuándo? ¿Esa es Eda? Hola. Hola, cariño. Hola. Ese mono es precioso. Ya lo creo. Es del patrocinador. ¿Quieres uno? ¿Cómo? ¿Qué patrocinador? ¿Qué patrocinador? Señor Virol. Así es. Estamos en el hotel. Claro. Muy bien. Vamos para allá. Tenemos que irnos. ¿Ahora? Pero le he prometido a Engin que iríamos a la playa. Eda no va. No puede ir. Tenemos que ir a la playa. Cariño, nos vamos. Como quieras, mi amor. Iremos mañana. Viril, ve con él. Está bien. Iré yo. Bueno, ¿a qué se debe su llamada? Déjeme adivinarlo. Serkan Bolat. Tengo cierta información sobre él. Algo que todos querrían saber. Pero si hace lo que le pido, le doy mi palabra de que solo la compartiré con usted. ¿Qué información es esa? Tengo fotos del contrato de compromiso de Serkan Bolat. ¿Un contrato de compromiso? ¿Lo dice en serio? ¿Y qué quiere a cambio de esta información? Solo que espere mi señal para publicar la noticia cuando sea el momento. Vale, me parece estupendo. Pero los Bolat son muy reservados con su vida. Nunca conseguimos sacar nada sobre su vida antes de que llegara esa chica. Ahora tengo otra fuente. Voy a destruir a los Bolat desde dentro. ¿Quién es su fuente? Muchas gracias, de verdad. Siempre me dais mucho apoyo, chicas. No sé qué haría sin vosotras. Pues claro, Eifer. Somos tus terapeutas. Te damos apoyo psicológico, que es el más importante. ¿Apoyo psicológico? Sí, claro. Eda se ha ido a la playa. Está de vacaciones, disfrutando del sol, el mar y la arena. Las solteras tenemos que apoyarnos entre nosotras. Si no, ¿quién lo va a hacer? O sea, que quieres hacer lo mismo que ellos, ¿verdad? Bañarte y tomar el sol. Pues podemos poner una piscina hinchable por ahí. ¿Qué os parece? Sí, de verdad. Que te lo has creído, esta chica. ¿Y por qué no? Porque es una tontería. ¿Dónde está Gerán? Es que hace mucho que no viene por aquí. Va todo bien, ¿verdad? Gerán últimamente está muy ocupada. Ahora trabaja día y noche. No entiendo por qué de repente le importa tanto ese trabajo que tampoco le gusta. Ya lo descubriré. Interesante. ¿Quién es? Eso. Es... ¿Quién? ¿Quién? Es... ¿Quién? Es importante. Ahora vuelvo, ¿de acuerdo? Es un tema privado. Esto me huele mal. ¿Por qué? ¿Hola? Hola. Melek. ¿Puedes hablar? La verdad es que me pillas en mal momento. Estoy... en casa. Si te he molestado, lo siento. No he podido resistirme a llamar. ¿Nos podemos ver? Vale, te aviso cuando salga de casa. Puedo enviar a mi chofer a recogerte. Sí, estupendo. Hasta luego. ¿Qué? ¿Quién era? ¿Con quién has quedado? ¿Me estabas escuchando? ¿Dónde está mi privacidad? Tengo una vida privada. Debería darte vergüenza. Melo, mira, siempre nos cuentas qué has comido, cuánto tiempo has dormido, qué pijama te has puesto y hasta las veces que has parpadeado. Nunca has tenido vida privada. A veces es privada y a veces no. Hay cosas que no puedo compartir. Es un tema personal. Ahora mismo no os puedo contar nada, pero ya os lo contaré. No os voy a contar todo lo que hago. Me voy. Tengo un asunto urgente. ¿Qué asunto? Trabajo. Urgente. Sí. Muchas gracias por invitarnos. Cuando vuelva me comeré todo lo que haya sobrado, ¿vale? Guárdame el sombrero. Qué prisa se ha ido volando. ¿Ya ha encontrado trabajo? No creo, pero lo averiguaré. Ya me enteraré. Seguro que sí. No sabe guardar secretos. Venga, ayúdame. Esto no se va a hacer solo. ¿A dónde vamos? Hemos quedado con el señor Virol y su esposa. ¿Vas a firmar ya el contrato? No, todavía no. Vamos a tomar algo con ellos. Quiero que conozcas a la señora Seville. Creo que es de tu estilo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás insinuando algo malo sobre mí? ¿Es posible insinuar algo malo sobre alguien como tú? Tus obras. Te juro que no lo entiendo. Nunca sé cuándo hablas en serio y cuándo no. Me descolocas. Sabes, actúas igual que tu madre. Eres como ella. Quiero decirte algo. Este proyecto es muy importante. ¿De acuerdo? He puesto todo mi empeño en él. Y te pido, por favor, que me apoyes un poco. Está bien. Como siempre, lo tienes todo pensado. ¿Tú nunca haces nada que te salga del corazón? ¿Nunca has actuado sin pensar? Pues no. Lo tengo todo planeado. ¿Y tú? ¿Es que nunca planeas nada? ¿Todo lo haces sin pensar? Nunca. Hago lo que siento que quiero hacer. Soy impulsiva. Y si me sale mal, lo asumo y sigo adelante. Qué original. Es mejor que ser mediocre. Muchas gracias por aceptar mi invitación. No. No hay de qué. Eres un caballero. Es imposible no serlo con una dama como tú. ¿Te apetece, entre? Sí, porque creo que no me aguantan las piernas. Sí, porque creo que no me aguantan las piernas. Sorpresa. ¿Me has comprado algo? Es un detalle. Gracias. Esto. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Las muestras son para los clientes, no son para ti. Las estoy probando precisamente para saber qué ofrecerles a los clientes. Deberías estar en la caja. Ya. Perdón. Disculpen, señoritas. ¿Alguna me puede ayudar? Claro, me la puede atender. Pero este es el perfume. Es el que me estaba probando cuando entraste. No te podías acordar. Es una coincidencia, ¿verdad? Nada que tenga que ver contigo. Esto es una coincidencia. Haces que sea imposible de olvidar. Eres muy amable. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Me acaban de enviar un mensaje. Llegarán dentro de una hora. ¿Tenemos una hora? Pues podemos ir a la playa. Venga, ya me he puesto el bañador. Hemos venido a trabajar. Solo una hora. Venga. ¿Cuándo tendrás otro momento? Vamos. Solo un rato, por favor. Está bien. Venga. 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 ¿Hay algún problema? ¿Estás nerviosa? Sé que no tendría que haberte llamado. Un poquito sí, la verdad. Siempre nos vemos en secreto y tengo la sensación de que alguien nos va a pillar de un momento a otro. Siempre que digo una mentira me acaban descubriendo. Lo siento mucho si te he puesto en una situación comprometida. Pero si Eda se entera de que nos estamos viendo, te dirá que no quedes conmigo. Eda no diría nunca algo así. Es la chica más buena del mundo. Pero Serkan no es así. Serkan está obsesionado conmigo y nunca sé por dónde va a salir. Qué problema. Seguiremos así. No hace falta contarlo. Seguiremos quedando sin que nadie lo sepa de momento. Y más adelante... ya lo veremos. Eso me da igual. Está bien. Te están llamando. Perdona. Un momento. ¿Diga? Pues sí. Soy yo. Así es. Thanos... Thanos Cosmetics. Son de esa tienda de cosmética. Sí, sí. Claro. Se lo agradezco mucho. Sí, por supuesto que me interesa. De acuerdo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Que tenga un buen día. Adiós. Me han contratado gracias a las buenas referencias que tú les diste. Te habrían cogido de todos modos. Solo he ayudado un poco. ¿Ha dicho encargada? No puedo ser encargada ni hablar. Es imposible. Yo siempre he sido una simple dependienta. No sé hacer nada más. No estoy preparada para llevar a una tienda. Si acepto y digo que puedo hacerlo, estaré mintiendo. Llamaré y les diré que no acepto el trabajo. No pasa nada. Tranquila. Cálmate, por favor. Si crees en ti, harás lo que te propongas. Cree en ti como lo hago yo. Tienes razón. Debo creer en mí. Muchas gracias. ¿Qué tal, Piril? Bien. Siéntate. ¿Dónde están Serkan y Eda? Han ido a bañarse. ¿Y el señor Virol? No lo sé. Ahora Serkan hace todo lo que quiere Eda. Pero yo no quiero saber nada. Ya tengo bastante trabajo. Habla con él a ver si recapacita. No, no puedo. La cosa no está muy bien últimamente. Está enfadado porque he contratado a Ferit. Y además Ferit dice que tengo celos de Eda. ¿Que tienes celos de Eda? Qué tontería. Está claro que no sabe lo que dice. Creo que Ferit ya no confía en mí. Quería solucionar las cosas, pero solo las he empeorado. No tendrías que intentar solucionarlo todo. No pasa nada. Tú deja que Ferit venga a la empresa y que te ayude a tomar decisiones. Que esté a tu lado y te apoye. Además Serkan no se ha preocupado lo más mínimo por echarte una mano, ¿verdad? No lo sé, Piril. Solo quería tenerlo todo bajo control y se me ha ido de las manos. Quería hacer que Serkan reaccionase y he herido a Ferit. ¿Por qué demonios hago estas cosas? No has hecho nada malo. Seguro que Ferit lo entenderá. Creo que solo necesita algo de tiempo. Te vendrá bien. Céntrate en el trabajo. Cuando te centras en ello no tienes tiempo para pensar en lo malo. Tienes razón. ¿Y si vamos antes a darnos un baño? No, tengo... Tengo que trabajar. Hola, señor Serkan. Hola, señor Virol. Me temo que no podremos ir, lo siento. Mi mujer y yo nos vamos a divorciar y hemos tenido una pelea muy fuerte. Ahora no puedo ir con ella. Lo siento, pero es imprescindible que ella venga. Tienen que firmar los dos para poder aprobar el proyecto. Ya lo sé, ya lo sé, pero Seville no me mira a la cara. Lo siento muchísimo, le volveré a llamar durante el día, ¿de acuerdo? Está bien, estaré esperando. Ah, menos mal que alguien me coge el teléfono. Hola, señora Aidan, ¿cómo está? Todos están ocupados. No habrán oído el teléfono. ¿Están por ahí cerca, Nieda? Pues, eh, no se han ido a la playa. ¿Y dónde están, Selene y Ferit? Aquí, están aquí. Escúchame, Piri. Quiero que me informes de todo lo que ocurre con todos los detalles. Y no le quites el ojo de encima a esa chica, ¿me has entendido? Sí, claro. Señora Aidan, me gustaría preguntarle una cosa. ¿Usted cree que soy divertida? Por supuesto que no, querida. Haz lo que te he dicho. Este no te va bien. Tengo dos días para prepararme. ¿Seguro que lo tendrás a tiempo? No confías en mí, Melo. ¿Cuándo te he fallado? Por primera vez en la vida el trabajo ha llamado a mi puerta. Tengo que conseguirlo. Por cierto, ¿cómo es que te han llamado? No sabía que tuvieran tu currículum. Yo no se lo envié. Me han llamado porque alguien les ha hablado bien de mí. Una persona les dijo que yo podría ocupar... ¿Por qué me presionas tanto, tía? No te he presionado, que no he dicho nada. Déjame ver. No está mal. Parece que me queda bien, ¿verdad? Sí, creo que este puede ser. El matrimonio del señor Virol y la señora Seville está en crisis y van a divorciarse. Ya no quieren ir juntos a ningún lado y quieren tener que verse las caras, ni siquiera para firmar. Pues hay que solucionarlo porque necesitamos las dos firmas para construir el campo de golf. Ambos son inversores. Ya, pero... Pero ¿cómo lo hacemos si se están divorciando? ¿Cómo les vamos a convencer? No imaginaba que fueran a divorciarse. La última vez que hablé con ellos no estaban tan mal. Me hubiese gustado conocer a esa mujer. Quizá hablando con ella lo podríamos arreglar. ¿Esa es tu gran idea? ¿Hablar con ella? Sí, a diferencia de ti, la gente normal se comunica así. Vale, voy a llamar al señor Virol. Ya vale. Hola, señor Virol, ¿cómo está? Vale. De acuerdo. Sí, como no, no hay problema. Nos reuniremos mañana. Ahora tienen todo el día para pelearse. No podemos hacer nada. Tendremos que esperar. ¿Entonces ya no vais a trabajar más hasta mañana? Podríamos jugar al volei. ¡Qué buena idea! Genial, yo me apunto. ¿Piril? ¿Yo? Sí, vale, me encantan los deportes de competición. Genial. Oye, Eda, pareces un poco delicada. ¿Seguro que puedes jugar al voleibol? ¿Por qué no lo hablamos en la arena? ¡Qué zasca! Eda va fuerte. ¿Qué hay, chicos? ¿Qué hacéis, eh? ¿Estabais hablando de mí? Hablábamos de trabajo. Lo imaginaba. No se habla de nada que no sea trabajo en presencia de Serkan Volat. No, nada de trabajo. Basta por hoy. ¿Vamos a jugar al volei? ¿Te apuntas? Sí, claro. ¿Selina? Tengo que hacer unas llamadas, pero enseguida me uno a vosotros. De acuerdo, pues juguemos. Pero tengo que cambiarme. Así que vamos a las habitaciones, nos cambiamos y nos vemos en el vestíbulo. Perfecto. Vale, vamos. ¿Cuántos días van a estar en Antalya? Ah, Selin dijo que este era uno de los proyectos más importantes que habían tenido. Solo necesitan la firma. Está bien. No creo que Serkan quiera estar en el mismo sitio que Selin y su prometido. Hará lo posible por firmar rápido. Ya, pero aún así, no sé por qué se han llevado a la florista. ¿A Eda? ¿Estás segura? Estoy segurísima, Altequín. Oh. ¿O qué ocurre? Serkan tiene una reunión importante y además le van a dar un premio. ¿Y qué quieres decir con eso? Pues que si se ha llevado a Eda a esos eventos significa que su relación va en serio. ¡Ay, déjate decir eso, Altequín! Sus padres fallecieron, ¿verdad? Invita a su tía a cenar. Es mejor conocerla y saber cómo son. No es necesario. Yo puedo decirte qué clase de gente son. Aida, quiero conocerla. Invítala, por favor. Está bien. ¡Eda! ¡Eda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún no me has felicitado. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Por lo bien que he jugado al volei. He sido la mejor del partido. Sí, has jugado bien. Te felicito. Gracias, aunque hayas ido a la fuerza. Dime una cosa. ¿Ya has fijado en que Ferit quiere mucho a Selene? Es como si fuera lo único que le importara. No tiene otra ocupación. Su padre tiene muchos hoteles y él se dedica tan solo a pasearse. Si el señor Virol no se alojara aquí, nosotros tampoco lo habríamos hecho. No sé. Yo creo que es muy dulce. Me cae muy bien. ¿Dulce? ¿Y yo soy dulce? No mucho. Vale. Tú eres carismático. Creo que nos estamos llevando bastante bien. Sin gritar ni pelearnos. Creo que nos hemos hecho amigos. Sí, se nos da muy bien. Eso de fingir el compromiso. No sé si lo has notado, pero Selene y Ferit no están bien. Pero él no la deja sola ni un minuto. Ya me encargaré, ¿vale? Lo estarán. No te preocupes. Cuanto antes pase todo, mucho mejor para ambos. Es todo tuyo. ¿Quieres una copa? No. Voy a dormir. Muy bien. Puedes estar tranquila. Quiero decir que quiero que duermas bien. Estoy muy tranquila. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! Cielo, ¿has hablado con la señora Eiffel? No te preocupes, ya lo haré. Dile que venga un día de estos. Quiero conocer a la familia de nuestra nuera. Lo que tú llamas familia es solo una persona. Aunque dijo no sé qué de un clan. Bueno. Adiós. Buenas noches. Ah, buenas noches. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Dime, ¿dónde está Ferit? Está en el jardín. La verdad es que le incomoda un poco vernos siempre juntos. Ya lo he notado. Aunque tu solución es magnífica. En serio, contratarla es una gran idea. Siempre el trabajo. No vives para nada más. ¿Hablemos de algo que no sea trabajo? Bien. Creo que Ferit no te conviene. ¿Y quién me conviene, eh? ¿Tú, tal vez? Si fuéramos capaces de hablar como personas civilizadas. Por favor, no interfieras más en mi trabajo ni te metas en mi vida. ¿Me meto en tu vida? ¿Es lo que estoy haciendo? ¿De verdad? Déjalo ya, por favor. Creo que el alma se me ha oscurecido. ¿Tú crees que me van a contratar así? Muy bien. Si no confías nada en ti misma, por lo menos confía en mí. Tu calma, tu sinceridad y tus habilidades comunicativas te harán destacar. Ahora confío en mí misma, pero tendrás que repetirme eso muchas veces, porque si no, mañana volveré a estar igual. Está bien. Siéntate. Me siento. Me siento. ¿Cuál es la característica que te hace destacar sobre el resto de candidatos? Ninguna. No tengo nada de especial. Ellos también son humanos, igual que yo. Son personas corrientes y yo también. Eres un caso perdido. Ay, ¿qué voy a hacer, Fifi? Oh, ya lo tengo. Te vas a poner esto en la oreja. ¿Qué es esto? Un auricularmelo. Tápatelo, que no se vea. Tú llámame antes de empezar la entrevista. Cuando te pregunten algo, yo contestaré primero. Te diré lo que tienes que responder y tú se lo dices, ¿de acuerdo? ¿Estás pirada? No soy un agente secreto. No funcionará. Dame el auricular. ¿Qué estáis haciendo, chicas? ¿Qué es eso de... El té está listo. Subid, venga, que si no se va a enfriar. Esto ya está. Estoy muy nerviosa. Llevamos meses trabajando en esto. Y ahora quizá no se presenten. Ya no puedo aguantar más el estrés. Piril. Mira, cada vez que te estresas tanto, me acabas estresando también. Yo también estoy cansado, pero es que tú no has sonreído desde que llegamos. Puedo sonreír y divertirme, te lo aseguro. Y también puedo relajarme, lo saben todos mis amigos. ¿Todos tus amigos? ¿Y por qué nunca hemos conocido a ninguno? Porque me relajo en sitios como este, en resorts de lujo. Por eso nunca les has visto. Entonces, cuando estás en sitios tranquilos, te relajas y te diviertes, porque nunca te he visto sonreír. Claro, Engin. Solo me ves en el trabajo. Por eso nunca te has dado cuenta. Puede ser. ¿Cómo irás? De acuerdo, le llamaré. Atentos, chicos. Todo tiene que ir como la seda, ¿de acuerdo? De acuerdo, haremos la presentación en dos mesas separadas y conseguiremos las firmas de ambos. Ah, señor Virol. Señor Serkan. Hola, por favor. Señora Sevin, buenos días. Buenos días a todos. Qué elegante va. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Siéntese, por favor. Empecemos. Le enviamos la presentación por correo electrónico, supongo que ya la ha visto, ¿verdad? Su proyecto es muy bueno, pero no acaba de convencerme, así que no voy a firmar los papeles. Lo siento, no puedo y no lo haré. Señora Seville, no lo va a hacer. O sea, hágalo. Por favor, llevamos mucho tiempo hablando de esto y ya llegamos a un punto de acuerdo mutuo, por eso nos hemos reunido aquí, ¿verdad? ¿Y eso qué importa? A veces se habla y no se dice nada. Mira, miren, nos vamos a divorciar. He desperdiciado 25 años de mi vida con este individuo. Creo que merezco algo mejor, ¿verdad? Señor Serkan, el proyecto está muy bien detallado y mucho más consolidado después de lo que hicimos en Londres. Así es. Y sus ideas para el campo de golf son increíbles. Es un trabajo sensacional. Pero me es imposible trabajar con una mujer con la que ya no tengo un proyecto de vida. No puedo firmar. De ninguna manera. Yo tampoco puedo. No voy a firmar, no lo haré. Señor Virola, le entiendo muy bien. Créame, no sabe cuánto, pero quiero que se acuerde de lo que pasó en Londres, de los maravillosos meses que pasamos trabajando allí, cómo soñamos en el proyecto que tenemos delante. No ha sido fácil lograrlo. Ya sabe lo buena que es esta oportunidad. Y recuerde que compramos los terrenos con su consentimiento. Lo sé, soy consciente de ello, pero no quiero volver a ver a esta mujer nunca más. ¡Se acabó! Yo tampoco quiero. ¿Sabes qué? No te soporto. ¿Qué hace? La ha estado buscando por todas partes. Arranco hierbajos. ¿Ya lo hace al jardinero? No, me estoy relajando. Es como ir a rehabilitación. Pues ya que se ha relajado, creo que este es buen momento para llamar a la señora Aifer. Está sonando. Se nota que estoy relajada, ¿verdad? Sí, ahora puedo hablar. Hola, señora Aifer. Señora Aidan, ¿qué tal? Vera, mi marido tiene ganas de conocerla y hemos pensado que nos gustaría cenar con usted esta noche. Claro, por supuesto. Si usted y su marido quieren venir a cenar a mi casa, estaré encantada de recibirle. Será todo un honor. No, señora Aifer, venga usted. No, esta vez no. ¿Cuántas veces he ido ya a su casa? Hay algo que se llama devolver la visita, ¿verdad, señora Aidan? Señora Aifer, venga esta vez y le prometo que le devolveré la visita, le doy mi palabra. No, no puede ser. Mire, si su marido de verdad quiere conocerme, tendrán que venir ustedes, ¿de acuerdo? Seifi pasará a recogerla. Señora Aidan, eso ha sonado como si me diera una orden. ¿Qué le pasa, señora Aifer? ¿Por qué no quiere venir? Tenemos sirvientes, no tendrá que hacer ningún esfuerzo. Señora Aidan, escúcheme. Que pase una buena tarde con sus sirvientes y su chofer, ¿vale? Le he dicho que no me importa cocinar para ustedes. ¿Comprende? Así que estaré felizmente en mi casa y si quieren venir, les espero encantada. ¡Ay! Pero qué testaruda. Siempre consigues sacarme de quicio. Todo el trabajo que he hecho en vano. No se enfade, por favor, señora. Aún hay muchos hierbajos por arrancar. Tráeme algo. Sin azúcar. Y que no tenga calorías. Date prisa, Seifi. Enseguida. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? No quieren escuchar nuestra propuesta. Mañana por la noche vuelven a Londres. Si no encontramos una solución antes, se acabó el proyecto. Además, si se divorcian, el proceso puede durar meses. Ya no habría esperanza. Yo puedo intentar hablar con la señora Seville. No, no. Están los dos muy enfadados. Primero tenemos que esperar a que se calmen. Vale, escuchad. Reservaré una mesa para cenar. Lo solucionaré como sea. Ah, mira. Te he pedido un cóctel a ver si alegras esa cara. Los hacen buenísimos, ya verás. Dijiste que te gustaban los resorts para descansar. ¿Esto es para mí? Claro. Me quedaría aquí toda la vida. ¿Es el cóctel que te he pedido? No, este es el cuarto. Cuando me lo has pedido lo he probado y la verdad es que me ha encantado. Así que me he pedido otro, pero se ha acabado rapidísimo. Y cuando me he dado cuenta ya estaba pidiendo el tercero. Y ahora ya voy por el cuarto. No sé qué llevan, pero me encantan. Además son como dulzones, entran que no te das ni cuenta. Sí, están muy ricos. Sí. ¿Sabes qué? Se me ha ocurrido una cosa muy divertida. ¿Grabamos un vídeo? ¿Un vídeo? ¿De qué tipo? Bueno, como si fuera un videoclip con un chico y una chica que son pareja. Graban vídeos, se ponen a bailar y se divierten juntos. Engin, no me dejes tirada. No te dejo tirada. Vale, grabémoslo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, lo haremos así. Podemos poner música con mi teléfono y grabamos con el tuyo. Los ponemos aquí y nos grabamos. Quiero que salga el mar de fondo. Vale, ya te sigo. Lo pondré aquí. Vamos allá. Un vídeo normal, ¿verdad? Sí. Vale. Ya está grabando. Muy bien. Vamos. ¿Se nos ve a los dos? Sí. Vale. Uno, dos, tres. Hola, Gisem, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Genial, pero tú téame, por favor. Buenos días, Barkay. Buenos días. Hoy hace muchísimo calor. Sí. Hola, a ti también. ¿Barkay? ¿Quién es Barkay? Trabaja en el hotel. Le conocí ayer, es simpático. Veo que te has adaptado muy rápido a este lugar. ¿Qué quieres decir? Yo me adapto rápido en todos lados. Creo que estás un poco distraída. Hablas con ese, hablas con ese otro, luego vienes a hablar conmigo. Es irritante. Si te soy sincero, creo que hablas demasiado, lo digo en serio. ¿Y eso por qué te molesta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sentarme aquí como tú? ¿Trabajar todo el día? ¿No moverme de la silla ni siquiera para saludar a la gente? Eres muy aburrido, Serkan. Supongo que sí. ¿Qué pasa ahora? Dímelo. Cuando no me miras a la cara, sé que pasa algo. No sé si todavía te acuerdas, pero eres mi prometida. ¿Verdad? Y nuestro principal objetivo es que Selina esté celosa, ¿correcto? Pues no lo olvides. Haces esto porque me he alejado de ti cinco minutos. Exacto. Pues no me voy a separar de ti. Estaré siempre contigo y actuaré como si estuviera enamoradísima. ¿Es lo que quieres? Así es. Eso es lo más difícil, fingir que estoy enamorada de ti. Es que no me dejas respirar ni dos minutos, Serkan. En ocasiones querría desaparecer. Dime, ¿de qué hablaste con Selina? ¿No la has convencida para que deje a Feri? ¿Sabes hablar inglés? Pues sí, ¿por qué? Bien. Traduce esto al inglés, por favor. Vale, me voy. Muy bien. Adiós. Vamos a verlo. ¿Ha quedado bien? ¿Ha quedado genial? Ha quedado bien. Está genial.